Mira lo que te quieren, mira lo que te quieren, mira que te echaron de menos, te fuiste, te fuiste y te echaron de menos Que bonito, ya comportense babosos Pégame, 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 pégame Higo, pégame Higo No, qué mierda es esto, te aseguro que la mitad de chicas, mujeres, piensan que realmente yo he hecho alguna vez alguna huevada así, Higo Sí, pégame Higo, pégame Higo, ¿te gusta el Higo Challenge o no, Carola? ¿Qué es el Higo Challenge? ¿Qué es? ¿Que te pegue Higo? Sí A mí el otro día me siguió en stream Higo ¿Ahí está? ¿Y dónde más te sigo? Me va a pegar ¿Dónde más te sigo? En Instagram, creo ¿Por qué? No, quería saber Ay, no, 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 ¿qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oye Estoy haciendo empegir Oye, ¿qué hace este huevón? Este concha, su mare, como hace huevada, huevón Dilo tuyo y se pierde todo el pelo Asumare, se pierde hoy mi huito Se hunde todo mi huito Así malherido nomás, y le entro papi Enfermo Buscaré otra cosa A ver, esto no, esto no Esto me lo habían recomendado Todo lo que manda ese Peter No, ya es septiembre No ¡Maldición! ¿Quién fue el hijo de p*** que inventó el septiembre sin fab? Las pajas en realidad son espléndidas Pero los humanos son tan p*** que arruinan su belleza ¿Qué te pasa? ¡Me la jalé en septiembre! ¿Y por eso lloras? ¡Qué m*** que m*** estoy viendo! Mano, yo no tengo sexo hace mucho tiempo No puedo ver esas cosas ya, de verdad hoy son nueve meses que no tengo nada pero por favor no mandan esas cosas la cogería para pasar una noche que princesa yo tengo una mente pero no puedo decirlo me gusta mucho de arya me encanta diaria me fascina soy fan número uno de diaria la amo la adoro mi amor te da diaria te amo mi amor me gusta tu baile mi amor oye adiviné mira huevo un saludo te juro que nunca vi este vídeo mano te lo juro huevo te lo juro por mi madre que no he visto este vídeo te lo juro por mi vieja y salió diaria huevo por mi vieja por mi vieja huevo o sea el pata que ha hecho este texto hermano mano te lo juro te lo juro que no he visto hermano me cree a no me crean pijo de perras ella es diaria hermano es una extrema que es muy tierna no es tipo wow no pero es muy hermosa mano la amo no es tan yo que no pero no pero vota me tuve pero vota me tuve Ay, esto es muy estúpido ¿Qué chucha tiene? Es el Macanaki en la realeza, ¿lo conoces? ¡Pero bótame tu cara! Sí, me enseñaste el otro día Me crecieron al revés ¡Róbalo! Ah, de aquí mandaste la foto ¿Qué foto? Esta ¿Qué te ha movido? ¡Ah, sí! ¡Sí! Ay, esto ya vi Y esto ya vi Hasta en el ¡Qué rica tu vieja! Ok, yo voy a decir eso ¡Qué rica tu vieja! Ya aprendí algo nuevo ¡Qué rica tu vieja! Así están todos tus viewers Mexichanga ¡Porque! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de mierda? ¿Qué es eso de mierda? ¿Shit cheese? Mira, voy a traducir todo lo que está diciendo, pero en inglés. Mira, por eso mi cerebro se... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Fucking cheese! ¡Your mother is pussy! ¡Your mom's so good! ¡Oh, your mom's so good! Por favor, por favor, mueve gozo, mueve gozo, dame más, dame más. Está mal, estaba gozo, necesitaba una así, una dosis. Uy si es la beba Uy si es la beba papi No, no pasa nada, no la hago No la hago, no la hago A la mierda, es que Pero baila Queremos baile pero Ahí hay algo Está más rica la tía Yo me acuerdo Hace cuatro años Me comí una venezolana La venezolana era metro 75 Tenía un cuerpazo Y cuando fuimos al hotel Huevón La huevona se sacó la ropa Y me dijo Escucho Mi amor Hazme el amor Hermano Te lo juro que se sacó la ropa Y tenía un cuerpazo Que puta A mi huevadita le dio la chiripeorca hermano Falta Ya Dije ¿Sabes qué dije yo? Porque Lo que pasa es que yo sé que no iba a hacer Nada Mano Era muy grande Su culazo Y dije Mi amor Tengo sueño Y me fui jateado Falta Pero le agrada la ropa Malo Suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video.